Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Fastboot en Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Si has puesto tu dispositivo en el modo Fastboot, no te preocupes, no vas a perder ningún dato, ningún contenido de tu dispositivo. Probablemente lo has puesto en el modo Fastboot al mantener presionado el botón de encendido y bajar el volumen al mismo tiempo. Nosotros vamos ahora a salir del modo Fastboot, para eso hay que simplemente reiniciar el dispositivo. Entonces mantenemos presionado el botón de encendido y esperamos hasta que desaparezca el modo Fastboot y aparezca el logotipo de Mi. Ahora suelta el botón y el dispositivo se está reiniciando. Y como ves así acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, tienden el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.